Vamos a regresar al tema de la conmemoración mundial del medio ambiente y por eso es que nosotros tenemos más datos al respecto. ¿Sabe usted de una campaña de reforestación que se está llevando a cabo en la zona 2? Bueno, es Beatriz Guillén quien nos brinda más datos para que nosotros conozcamos qué está pasando. Muy buena tarde, Betty. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de los medios porque este día es un día especial, un día de reflexión. Estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, donde el día de hoy nos juntamos el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Agricultura, Fundación Calmecac, la Junta Electiva del INAV. Porque es importante que nosotros pues estamos en una participación conjunta, institucional, donde debemos de conservar la cobertura forestal y la debemos de aumentar. En este día pues nosotros vemos importante que tenemos dos agendas pendientes. Una de las agendas pendientes es la ley de aguas. ¿Cómo están nuestros bosques? Si no tenemos una regulación de aguas, si no tenemos una institucionalidad de aguas, creemos de que nuestros bosques tienden también a desaparecer. Como de la misma forma nuestros lagos, nuestros ríos y nuestros mares. El 8 de junio es el Día Internacional de los Océanos. ¿A dónde van nuestras basuras? ¿Cómo están nuestras aguas? Tenemos que tener una institucionalidad a nivel de país que regule el agua, normativas para que regule el agua. De la misma forma la ley de desechos sólidos. ¿A dónde van los desechos? Estamos regulando las municipalidades, estamos haciendo algo, las ONGs, el mar, el INAV. Tenemos que ver de qué forma nosotros pasemos de urgencia nacional la ley de aguas y la ley de desechos sólidos. En este Día del Ambiente debemos de comprometernos como ciudadanos y como país para pasar estas dos leyes y exigimos al Congreso para que estas leyes sean de urgencia nacional. Y precisamente manejando ese tema, ¿ustedes se han acercado con las autoridades para ver lo de la aprobación de estas dos leyes? Claro que hemos estado en las mesas de diálogo con el tema de la ley de aguas. Creemos que es importante que haya una institucionalidad. Creemos que también tomen en cuenta las autoridades municipales y ver de qué forma nosotros respetemos las aguas porque las aguas son de todo el país. Entonces vemos importante que en este mes está agendado para el día jueves empezar otra vez a revisar artículo por artículo el tema de la ley de aguas. Es importante por eso que hoy en el Día del Ambiente nosotros hablemos de cómo regular las aguas de Guatemala en lugar de bosques. Muchísimas gracias. Bueno compañeros hemos escuchado importante información, pues este día que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ya lo daban a conocer, es importante abordar el tema de la ley de aguas y también el manejo de desechos. Con esta información nosotros retornamos con ustedes al estudio principal.